Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hace un frío, 6 grados, me dice nuestra querida productora Carlita. Mi nombre es Verónica Araia y estamos en un nuevo programa Citoyens, número 65 del día viernes 3 de junio del 2016. ¿Cómo está Carlita Díaz en producción? Don Francisco Veas en sonido. ¿Cierto? Hoy día estamos un poquito solitos, pero aquí calentitos, porque afuera es un frío terrible. Los tacos son de terror. Así que tratemos de que en esta horita podamos conversar de algo bastante entretenido, porque vamos a hablar de los jóvenes, del concepto de la argumentación. Súper importante el concepto. Así que vamos a comenzar con nuestra cortina de Emprende que te sorprende. Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas. En esta sección nosotros tenemos siempre invitados que promueven actividades, ¿cierto?, que hacen lanzamiento de libros, donde también algo importante, temáticas que son para nuestros ciudadanos, para todos nuestros auditores y auditoras. En esta oportunidad tenemos aquí, pero al ladito mío, se encuentra el autor claramente del libro Ecología Argumentativa Universitaria, del profesor Cristian Sánchez Yañez. ¿Cómo está? Santi Bañez. Santi Bañez, profesor, ¿cómo está? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y con este frío, con la lluvia, oiga. Un poquito, soy del sur. Ah, es común. Un par de gotas. Usted es coordinador de investigación, ¿cierto?, y también director del Centro de Estudios de la Argumentación y del Razonamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Sí, soy coordinador de investigación y director de la revista Coyense. Ah, mira qué bonito. Usted es sociólogo y máster en lingüística, ¿cierto? Profesor, usted, este trabajo para desarrollar este libro se demoró tres años. El libro le resultaba una investigación fontesit y la investigación duró tres años. Y el libro recoge los artículos publicados en revistas especializadas y otros artículos que son inéditos y que fue un compromiso el fontesit crear un libro para justamente promover los hallazgos de la investigación. El nombre lo vuelvo a repetir para que a todos los auditores también, por si les interesa, y lo puedan buscar, Ecología Argumentativa Universitaria. Claro. ¿Cómo podríamos explicar este concepto bastante entretenido de lo que es la Ecología Argumentativa? El concepto de Ecología, bueno, es un concepto proveniente de, digamos, de otras disciplinas, como la Biología, y yo me ocupé de ese préstamo, del léxico, para tratar de graficar que la argumentación, la práctica argumentativa está fuertemente dependiente del contexto. Si bien es una competencia humana, todo humano desarrolla como un brazo, desarrolla la actividad, la competencia argumentativa, va a depender del contexto de cómo ella se manifieste a lo largo, por ejemplo, del paso escolar y universitario. Ecología quiere decir también que entonces nos vamos a encontrar dentro de grupos amplios, distintos tipos de grupos o subconjuntos de grupos. Por otra parte, como bien muestra la ecología, digamos, como rama, como disciplina, en ciertos contextos es necesario para la subsistencia o sustentabilidad del ecosistema que existan distintos tipos de especies. Entonces me ocupo de esa metáfora para tratar de indicar que es necesario para las sociedades que en su seno existan distintos tipos de grupos en relación con distintos tipos de ideología, distintos tipos de creencias religiosas, porque en la diversidad cognitiva se encuentra uno de los pilares más fundamentales para tener una sociedad, digámoslo así por ahora, más inteligente y más madura. Mientras mayor diversidad haya dentro de un grupo, siempre es mejor. Y por eso, bienvenida a la inmigración. Profesor... Y la educación gratuita. Ahí pasamos el dato, ahí lo vamos a comentar. Bien, profesor, ¿qué metodología se utilizó para poder trabajar con los jóvenes? Bien, el primer año de la investigación nosotros aplicamos una encuesta que fue una validación de un instrumento que aplica el profesor Dale Humble de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Nosotros la validamos, aplicamos un piloto, y luego de aplicado el piloto vimos que funcionaba perfectamente para esta realidad. Y en esa encuesta quisimos entonces dar cuenta de uno de los conceptos dentro del título del proyecto Fondesit. El título del Fondesit fue, o es, Valor, función y complejidad argumentativa en estudiantes universitarios. La encuesta medía valor y función. Por ejemplo, se les preguntaba a los jóvenes ¿para qué sirve argumentar? Entonces, y esto uno los da de los datos, de los hallazgos que a primera vista pareciera triste o pesimista, es que nuestros jóvenes consideran que la argumentación no sirve tanto o no estaría al servicio de la resolución de diferencias de opinión. ¿Y usted qué nos podría decir por qué es tan importante argumentar? Bueno, primero que nada, para mí es la competencia lingüística más importante. Para poder argumentar necesitamos conocimiento. ¿No necesariamente? No conocimiento formal, porque usted va adquiriendo conocimiento a través de la experiencia. El autoconocimiento que lo podemos adquirir de diferentes áreas, no necesariamente un aula. O de la experiencia de relación con el entón y con los demás. Usted va adquiriendo una serie de representaciones sobre la realidad y sobre las relaciones y esas representaciones entran en conflicto cuando se encuentra con una realidad distinta o cuando alguien la quiere convencer de otra cosa. Entonces, la competencia argumentativa se va generando, tanto formal como informalmente, a medida que tú te vas encontrando con distintas experiencias y vas creando distintas representaciones de la realidad. Y los jóvenes, ¿cuál fue más o menos los primeros resultados que ustedes pudieron ver en base a esta encuesta? Bien, hay varios resultados sorprendentes y respecto de los cuales hay que trabajar en el sistema formal de educación. Por ejemplo, la encuesta arrojó que entre los estudiantes que venían de familias de percentiles, digamos, de mayor ingreso familiar, lamentablemente sostuvieron que la argumentación o a través de ella las personas no manifiestan sus creencias. Eso es absolutamente contranatural, contraintuitivo. Cuando yo digo, por ejemplo, la U es mejor que el Colo-Colo, ese es un punto de vista. Y esa es mi creencia. Si yo digo eso es porque realmente lo creo. Cuando los jóvenes ricos, o cuando los jóvenes de familia, cuando los jóvenes de estratos económicos más altos, digámoslo así, sostienen que la argumentación no está para manifestar creencias, reflejan una situación social chilena evidentemente, evidente para todos. ¿Cuál es? Que las personas que pertenecen a estratos sociales altos, manifiestan sus creencias sin comunicarla. ¿Cómo las manifiestan? Bueno, a los lugares que van, al tipo de membresía, al tipo de colegio al que van. No requieren, entonces, manifestar sus creencias. Sino demostrarlo. Mostrarlo a través de... Otras marcas sociales, otro tipo de estatus, grupo a los que perteneces, lugares a los que vas, lugares en los que vacacionas, etc. Allí están sus creencias. ¿Y los jóvenes de clase media? De clase media, también... Esta supuesta clase media, lo pongo en checomilla y le hago así con los deditos, porque digo supuesta clase media, porque ya antiguamente hemos analizado el concepto este que nos hicieron, nos están haciendo creer que realmente existe, pero bueno. Bueno, ese es un porcentaje menor, coincidente, respecto de la variable socioeconómica. En general, el resto de los jóvenes entiende que a través de argumentar, uno manifiesta sus creencias. Otro dato interesante es que las mujeres se presentan más flexibles a la hora de... Eso lo iba a preguntar porque me interesa mucho el tema de las mujeres. Claro. Bueno, puede mirarse de forma positiva, en términos contingentes culturales, o de forma negativa. Es bienvenido que, al menos, un género, digamos, presente en lo que se llama en la teoría un marco terciario de argumentación, vale decir, orientado hacia la civilidad y la cooperación. ¿Y las edades de los jóvenes? Entre 18 a 24 años, eran de pregrado. Entonces, las mujeres presentan un grado de flexibilidad que, además, comparadamente con otras culturas, coincide. En general, las mujeres son más flexibles. Y una explicación de carácter un poco más especulativo, pero que tiene un asidero real, es que la mujer requiere ser más flexible en la vida en general. Por su formación, por su historia, por las tareas sociales que se nos imponen. Exactamente. Es decir, Chile está cambiando. Hay más hombres que se preocupan de tareas domésticas, pero todavía no es algo masivo. Es que las mujeres tienen que lidiar con cuestiones de, por ejemplo, los niños y el colegio, cuestiones de orden de organización doméstica, y eso requiere mucho contacto con otras personas. Y saben, entonces, escuchar, negociar, hacer una pausa, etc. El rol que se nos impone a las mujeres claramente es distinto. Pero usted me mencionaba, esto ha ido cambiando. ¿Qué pasa con estos jóvenes hoy día que son jóvenes universitarios, pero que también son papás, pero que están cumpliendo muchas veces el rol de las mujeres? El estar cuidando a los hijos, los mudan, los llevan al colegio, ¿cierto? ¿Les cocinan? ¿Ellos tienen un cambio de visión en relación a la argumentación? Nosotros no filtramos, nos distinguimos en relación a, porque no podemos consultarle a los jóvenes cuál es su situación familiar. Yo espero que así sea. Y la teoría, digamos, hipotéticamente debería ser el caso. Uno podría decir, los hombres en Chile están cumpliendo más tareas de carácter doméstico, bienvenido sea, pero pareciera ser que aún no se refleja en la actividad argumentativa propiamente tal. Son conductas físicas. Pueden hacer el aseo, pueden cocinar, pueden ir a dejar, buscar, ir a conversar con la profesora, pero todavía el hombre chileno, como en otras culturas, entiende la argumentación o practica la argumentación a través de un marco instrumental y de dominancia. Usted me habla de otras culturas. ¿Estamos hablando de culturas que no son tan machistas como la chilena? Algunas son tan o más y otras son un poco menos. Por ejemplo, con la cultura norteamericana. Hay una coincidencia. El hombre de jóvenes universitarios norteamericanos es muy similar al hombre universitario chileno. Marco argumentativo, dominancia e instrumentalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los hombres argumentan para mostrar cuán inteligentes son. O argumentan porque solamente se quieren divertir en el grupo. Otra cosa que llamó la atención de los hallazgos de la encuesta es que los chilenos tendemos a decir que somos cooperativos, pero que cuando uno, en una encuesta inteligente, digamos, que va entonces filtrando los ítems durante la encuesta, señalan que entonces serían incapaces de atacar personalmente a un semejante, pero luego en la encuesta hay, digamos, un ítem algo confuso, vago, que encierra, que engloba un ataque personal y ellos dicen que ocuparían esa estrategia. Es decir, nosotros declaramos que lo vamos a ocupar, pero no necesariamente lo hacemos. Declaramos que somos cooperativos, pero cuando tenemos que utilizar una estrategia para hacer, digamos, predominante nuestro punto de vista, utilizamos cualquier tipo de estrategia, incluso que dañe al otro. ¿Eso significa que no pensamos antes de decir las cosas? Yo creo, mi explicación es otra. Mi explicación es que la cultura chilena, yo soy chileno, todos nosotros los chilenos, lamentablemente nos gusta, somos tendientes al autoengaño. Somos una cultura que nos autoengañamos. Demasiado. Decimos que somos solidarios. Claro, pero en los momentos X, cuando hay terremotos, ahora sí hay inundaciones, pero en la realidad y en el diario vivir no lo somos. Somos incapaces de crear una sociedad justa. Decimos entonces que somos cooperativos, que somos solidarios. Hay mucho autoengaño. Y eso tiene que ver con una sociedad altamente polarizada, insegura, inmadura. Pero esto también tendrá que ver con el sistema de vida que nosotros tenemos este sistema tan vorágine de la vida, que andamos siempre apurados, que nos interesa lo material, que andamos corriendo de un lado para otro, que no nos preocupamos muchas veces de nuestro vecino. Hay muchos departamentos de repente que no sabemos ni quién es el que vive al lado, porque no nos interesa quién es el que vive al lado. Nos interesa nuestro metro cuadrado. Si yo estoy bien, con eso estábamos todos bien. Pero no nos interesa en realidad de aportar un poco más. Es como eso en realidad. Es como que esta sociedad está falto de, podríamos decir, no de solidaridad, porque siempre estamos diciendo que somos solidarios, pero yo creo que estamos falto de tenerle un respeto al otro. Yo diría lo siguiente, yo lo diría así. Yo podría ser una persona, y soy así, Cristian Sinti Bañez, yo podría no interesarme por mi vecino, en términos cotidianos, ni saber el nombre de mi vecino. Yo creo que eso no importa. Lo que importa es que yo sé que mi sociedad le asegura a ese vecino, respecto al cual yo no sé el nombre, las mismas condiciones de existencia. ¿Qué es esto? Es tercerizar nuestras relaciones. Uno no le puede imponer a las personas determinada forma de relaciones humanas cotidianas. Lo que sí debemos asegurarnos es que todos convivamos con condiciones mínimas satisfactorias. Yo creo que hoy día la sociedad es lo que busca, en realidad, que todos tengamos las mismas oportunidades. La sociedad desarrollada. Claro, buscamos todas las mismas oportunidades. El que quiera tomarla, bienvenido sea, pero que las tengamos ahí, en la mesa. Yo creo que lo que está pasando en este país es eso, me parece. Que los jóvenes, los trabajadores, lo que están buscando es que se den las oportunidades que muchas veces nos quitaron como sociedad. Profesor, y aparte de las encuestas, ¿se hicieron también otro tipo de metodología? Sí, aplicamos entrevistas en el segundo año de la investigación y aplicamos en el tercero Focus Group. ¿En las entrevistas fueron a otros jóvenes? ¿No lo mismo que hicieron las...? No, exactamente, a otros jóvenes. ¿Y en esas entrevistas, ¿cómo se abordaron? Abordamos, fue una entrevista semiestructurada, vale decir, con una pauta de preguntas, siete preguntas, que técnicamente medían unos fenómenos específicos de la argumentación o de la práctica argumentativa. Nosotros le preguntamos por un tema contingente, se aplicó el año 2014. Entonces, en ese entonces le preguntamos a los jóvenes, ¿qué piensas tú respecto del bombazo que hubo en la escuela, en la estación de la escuela militar? En la estación de la escuela militar. Si el chico no sabía el tema, le preguntábamos por otro más cercano. Entonces, el joven o la joven generaba una opinión y nosotros luego entonces replicábamos. replicábamos, el entrevistador tenía que ser capaz de replicarle para ver qué otros evidencia apoyaba su argumento. Por ejemplo, el joven decía, bueno, el bombazo fue muy malo porque causó inseguridad. Pero entonces, la entrevistadora o el entrevistador decía, pero la inseguridad no fue tan alarmante. Entonces queríamos ver si el joven era capaz de crear otras razones para su punto de vista. ¿Sí? Eso significa que para eso tendría que haber tenido mayor información de lo que pasó en ese hecho. No necesariamente. ¿Por qué? Porque tú puedes localizar, apoyar tu punto de vista con un valor, un valor moral. Ya. Puedes decir, lo que pasó, el bombazo de la escuela militar es malo porque todo acto de violencia es malo. Entonces tú puedes generar, el estudiante de cualquier edad puede generar, seguir el derrotero de ese argumento de la razón a través de un valor y luego ir explicando el valor para degranar distintas razones. ¿Y lograron hacer nada? Entonces el nivel, es lamentable el hallazgo, el nivel de cantidad de razones y perspectivas de razones o campo argumentativo de razones es muy limitado. Entonces tú puedes argumentar, para darte un ejemplo sencillo, tú puedes decir, la U es mejor que el Colo-Colo. Alguien te dijo, bueno, ¿y tú dónde sacaste eso? Bueno, porque... Porque se lo dice un referente. Entonces me lo dice un referente. Eso se llama argumento por autoridad. Tú dices, bueno, ha ganado, tuvo el mejor equipo de la historia del fútbol, el Valé Azul. Ganó la Sudamericana, un campeonato internacional. Entonces tú tienes tres razones de distintos campos. Uno del campo de argumento por autoridad, otro un argumento de carácter histórico, un precedente, y otro de carácter, digamos, comparativo internacional, por darle un nombre. Entonces, tú manifiestas tu competencia argumentativa a través del tipo de razones, cantidad y calidad de razones. ¿Y por qué podemos entender que no se logró eso en los jóvenes? ¿Será porque vienen con una mala base? ¿Vienen porque los jóvenes no están pensando en cosas como del cotidiano, si no viven en su mundo? ¿Qué explicación le damos a eso? Bueno, se requiere más investigación para una respuesta correcta, satisfactoria, que sea sociológicamente robusta. ¿Será por comprensión de lectura? Bueno, tú sabes que lamentablemente a nuestros colegios de educación primaria y secundaria en todas las pruebas internacionales le va muy mal. Le va mal en la comprensión de texto, le va mal en la comprensión de instrucciones, y todos esos elementos son base sustancial de la práctica argumentativa. Por otra parte, somos una sociedad muy polarizada, muy altamente intolerante con el conflicto, un tanto, bastante yo diría. Tolerante al conflicto. Intolerante al conflicto. Y bastante, somos bastante, lo puedo defender, si les parece un poco extremo, bastante histéricos. Entonces, frente a cualquier problema de cualquier carácter, por ejemplo político, la representación del mundo que se hace, es que el mundo se acaba mañana. Yo le puedo encontrar la razón en ese sentido, porque encuentro que todos estamos histéricos. Yo creo que toda la ciudadanía está histérica, uno camina por las calles, todo el mundo te empuja, todo el mundo anda apurado, que todo está mal, todo lo encuentran negativo. Tiene que ver con una actitud, yo creo que tenemos una mirada. Por eso que encuentro interesante el tema de su libro, que se lo mencionaba antes de la entrevista, que no solamente tiene que ver con un resultado o un análisis hecho a los universitarios, y yo creo que este es como un reflejo de la sociedad actual. Yo creo que los jóvenes están siendo, lo que ellos están contestando a lo mejor en este trabajo que usted hizo, y que lo tiene plasmado en este hermoso libro, tiene que ver netamente con lo que somos como chilenos, yo creo que tiene que ver... Yo creo que, repito, estamos en un terreno altamente especulativo, requerimos más datos y más investigación para tratar de comprender cómo y por qué llegamos a este punto social de ser muy poco tolerantes con el conflicto. Pero no una fotografía del minuto. Pero yo creo que tiene que ver mucho... Yo creo que Chile todavía, y esta opinión va a ser probablemente... ¿Cuestionada? Cuestionada o puede ser, digamos, no muy compartida, la puedo defender también, que Chile aún vive las consecuencias de la dictadura. Yo creo que hasta el día de hoy la verdad seguimos viviendo, y yo creo que son los rezargos de la dictadura, y todavía lo tenemos, y yo creo que eso es lo que nos genera hasta el día de hoy todas estas problemáticas. Yo creo que si uno estudia, lo hemos hecho en el Centro de Estudio de la Argumentación, aquí pasa una publicidad, y otros profesores en otras instituciones lo han hecho, hubo en un momento de la historia chilena una riqueza retórica y argumentativa mucho más. Siempre hemos sido conflictivos, siempre hemos tenido problemas políticos empañados con sangre, por ejemplo, la década del 20, la década del 50, no por casualidad, Violeta Parra escribió sobre esos fenómenos, cantó sobre eso, pero al mismo tiempo teníamos entonces una tradición retórica y argumentativa un poco más. Y la dictadura de 17 años eliminó toda posibilidad, y estamos viviendo las consecuencias y se van a vivir por un cierto tiempo. Históricamente los regímenes totalitarios son los que cortan, cuartan las libertades y generan un cambio en las nuevas sociedades, que es lo que hoy día tenemos. O sea, por eso es que es tan terrible llegar a una destrucción de un país democrático, independiente de lo que sea, pero los regímenes totalitarios, cualquiera que estos sean, de izquierda o de derecha, generan esto. Y yo creo que parece que hay muchos que todavía no entienden que el llegar a ese límite hace que estas sociedades cambien a este nivel. Yo quisiera introducirse un elemento de, digamos, también de realismo en el siguiente sentido. Tampoco es que exista una sociedad, ni siquiera las desarrolladas, por eso hay problemas en la Europa del Norte, que, por ejemplo, son los países más desarrollados del planeta, que exista un gran estándar o un nivel elevado de la práctica argumentativa. Porque la práctica argumentativa o la competencia argumentativa está también limitada por un diseño mental, digamoslo así, o socio-mental de carácter evolutivo. Esto quiere decir que los humanos somos tendientes al sesgo, tenemos entonces... Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, hay una tesis que explica el razonamiento, la argumentación que dice que quien habla está preocupado de producir la evidencia que confirma su punto de vista y el que escucha es el que está llamado a dudar del punto de vista. Sería, desde el punto de vista evolutivo, poco eficiente que quien habla esté preocupado tanto de defender su punto de vista y al mismo tiempo estar preocupado de los contraargumentos. A veces lo hacemos, pero en general la mente, por su capacidad, por el costo energético, tiene un sesgo que se llama sesgo de confirmación como parte de su diseño. Entonces, a nivel social lo que tenemos que generar es que en efecto se expresen las dudas. No. Eso es lo que hay que asegurar. Ya. ¿Te fijas? Y como tú bien lo decía, por lo tanto tenemos que generar ambientes flexibles, no dogmáticos, capaces de escuchar al otro. Profesor, ¿le parece que sigamos conversando en las vueltas comerciales? Bueno, volvemos con nuestro programa, específicamente con nuestra sección Emprende que te sorprende y ya está con nosotros nuestro querido colega Jaimito. ¿Cómo estáis? Sí. Parece que me venía, igual que me pasó a mí la otra vez, corriendo. Y a propósito, cuando tuvimos a nuestra amiga que está a cargo de las consultas ciudadanas del nuevo diseño en la Alameda, ojalá que extirpen, no hay otro concepto, extirpen ese terminal de General Velázquez porque es una locura, es una locura. O sea, en diez cuadras tienes una hora y media. Venías desde La Serena, ¿no? Andaba así, andaba en el norte. Ya, retomemos nuestra conversación que está bastante interesante sobre el concepto de argumentación. Estamos con el profesor Cristian Santibáñez Yañez, es el autor del libro Ecología Argumentativa Universitaria. Y estábamos hablando de las metodologías que se ocuparon para poder desarrollar este libro. Estábamos ya hablando sobre la primera parte de tu investigación que hicieron a través de esta encuesta. Después hablamos de las entrevistas y ahora nos faltaría entonces conversar sobre el último punto, la última metodología que ocuparon. Claro, los focus groups. Los focus groups. Aplicamos seis en cada región, vale decir que 120 estudiantes, 60 de la región. Región Tamacoquimbo y metropolitana. Y fueron cubiertas una buena cantidad de universidades, ocho, siete en La Serena y Coquimbo. Privadas y fiscales. Privadas y tradicionales, claro. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la USACH, estudiantes del Andrés Bello, obviamente de la UDP, de la Gabriela Mistral, todos. Y los focus groups, uno de los hallazgos o datos primerísimo es la inmediata polarización. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que se hizo discutir, hicimos discutir sobre temas contingentes, políticos y culturales, fue entonces el accidente al estudiante Áviles en Valparaíso. Entonces, elegimos temas que fueran altamente controversiales, pero que fueran muy cercanos a ellos en términos de realidad. y un hallazgo interesante es que en contra del prejuicio que tenemos los cientistas sociales y humanidades, los estudiantes de ciencias biológicas o ingenieriles son muy, muy competentes a la hora de argumentar oralmente. Nosotros tendemos a pensar... Hace explicación oral. Claro. Sí, porque la competencia argumentativa escrita requiere otras capacidades. Entonces, los líderes de opinión que se formaron de manera natural dentro de los focus group fueron jóvenes de estas carreras, de estas disciplinas. Desde el punto de vista de la encuesta y de la entrevista, en general, las diferencias... No hay diferencia por disciplina. Solo en los focus group se dio esto de que los líderes de opinión fueran... sobre todo de la ingeniería. ¿Y cuál fue el resultado de ella? Alta polarización, incapacidad, argumento por autoridad, mucho testimonio. Yo lo vi, yo lo experimenté, o experiencia inmediata, me han dicho. Vale decir, incapacidad a propósito de argumentar a partir de información, a partir de análisis. los jóvenes no están leyendo, eso se sabe, y por lo tanto eso tampoco, y eso se refleja en este tipo de discusiones. Siempre la argumentación es de carácter testimonial. Es como lo siento, como lo vi, no es de carácter que se está discutiendo, que dicen los expertos, que dicen la literatura comparada, evidente, estamos claros que son jóvenes, jóvenes jóvenes, de 18 a 23 años, ninguno de nosotros fue así tampoco, es lo que señalaba hace un rato. Uno tiende a pensar también que como la realidad es un poco pesimista, habría, estamos lejos de un estándar, de un buen argumentador. No existe en la literatura científica qué es, es muy difícil definir qué es un buen argumentador y tampoco está definido qué criterios definen, digamos, a un buen argumentador. Por lo tanto, que argumenten del testimonio es algo que debe preocupar desde el punto de vista pedagógico, pero no debería ser tan alarmante. Ahora, yo imagino que hay dos posibles miradas respecto a argumentar. Uno, y estoy hablando de la evaluación, uno podría ser, no es cierto, el manejo de la estructura, de cómo tú vas estructurando, no es cierto, el discurso de tal manera de significar tu punto de vista. Y otro, directamente con el contenido, con la validez de los antecedentes que tú vas a poner en juego. Si vas a, vas a aceptar cifras, autores, etc. Y le añadiría lo siguiente, un tercer elemento que es la situación retórica en el buen sentido de la palabra. Exactamente. Es decir, con quién estás hablando. Exactamente. Entonces, el buen argumentador, si éramos el esfuerzo aquí de definirlo, es aquel que sabe estructurar el argumento, sabe estructurar el argumento en relación al contenido, y además tiene presente en su argumentación a quién se lo está, con quién está discutiendo. Ok. Correcto. Y en esto yo creo que hay un alto significado también desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Yo creo que son elementos también que significan y que le dan peso o le dan forma al argumento. Pero uno en general, con Verónica nos ha tocado durante varios años ser docente de educación superior y uno de los fenómenos es, por ejemplo, la fuente. La fuente en la educación pareciera ser que en el currículum no existe y por ende sería ese mal en la educación superior y la gente asume como propio este copy-paste que se hace en un momento, incluso en el argumento. O tradicional mirar desde lo absolutamente cotidiano la gran mayoría de sin citar qué porcentaje o qué relación o qué comparación existe cuando uno dice no, la gran mayoría está de acuerdo la gran mayoría está en desacuerdo. Yo creo que toda la gente o sea, son son conceptos que si bien están en lo cotidiano me ha tocado en el caso de debates escolares científicos si se traslada a la defensa que debiera ser un poco más señera debiera ser un poco más más estructurada. Por supuesto. Ahora, habría que introducir un elemento que la psicología del razonamiento ha demostrado digamos científicamente es el siguiente no, en principio es una conducta humana lo que se llama la sabiduría del grupo lo que opina la mayoría en una cultura debiera ser lo correcto o lo tendencialmente hacia lo correcto. El punto es que satisfecho a eso los agentes los individuos debieran ser capaces de agregar algo más ¿el valor agregado? O ser capaz de estar tener un grado de conciencia de que uno opina lo mismo que el grupo pero que si la exigencia de la tarea o del encuentro controversial te requiere más razones ser capaz de justamente añadir otras razones que no solo sea la tautología es que lo dice así el grupo porque todo es apelar a la opinión popular o apelar a la práctica popular entonces ser capaces de como dices citar más fuentes y distintas fuentes perspectivas argumentales Profesor Yáñez hay una cita que llama bastante la atención dentro de todas sus entrevistas que dice la importancia de aprender a vivir en la diferencia de opiniones sin la necesidad de dividirnos bastante controversial y yo decía ¿cómo poder hacer eso si somos un país dividido? Somos un país que hace 40 años estamos con esta historia que nos genera división ¿cómo lo podemos hacer entonces? Sí en la literatura filosófica y de la argumentación hay algo que se llama el desacuerdo profundo o la teoría del desacuerdo y hay teóricos por ejemplo que sostienen que también hay reglamento por llamarlo de alguna forma de estar en desacuerdo hay una exigencia digamos que que no imponemos mucho los chilenos frente a un conflicto tenemos que llegar a la solución inmediata ¿por qué? porque somos intolerantes al conflicto entonces y ahí vienen las soluciones espurias las soluciones que nos solucionan porque somos incapaces de vivir en el conflicto una cultura madura debiera ser capaz de vivir en un desacuerdo más extendido más extendido y que eso no signifique la destrucción del mundo entonces eso requiere de los individuos del grupo tolerancia flexibilidad capacidad de revisión epistémica lo que se llama eso a ver si no sabemos si el colo-colo es mejor que la u o la u mejor colo-colo bueno sigamos investigando esperemos que los hechos por ejemplo nos demuestren que evidentemente eso no se da para situaciones políticas o es difícil aplicarlo para situaciones políticas pero si para situaciones culturales perdona que gran calado quería consultarte que pasa a propósito de lo que tú estás señalando que pasa con la escucha atenta en el debate como es posible manejar la escucha atenta mira la práctica del debate a nivel de colegios por ejemplo tiene muchísimos años en la tradición anglosajona cuando se transportan los debates o torneos de debates de Chile se transporta el peor de los modelos porque en esos debates se exagera el ámbito o la dimensión competitiva lo que hicimos en la universidad Diego Portales y disculpen digamos la autopublicidad fue ingresar un elemento crítico ingresamos un momento en el debate en el diseño del debate lo que se llamó la revisión epistémica o y que en la práctica significaba que el chico que estaba debatiendo o la chica que estaba debatiendo en un turno de habla si señalaba que admitía que el otro tenía la razón o la otra tenía la razón era un punto pero los jueces solo le otorgan le otorgan porque todavía es parte del diseño el punto cuando el chico o la chica da razones porque cambia de opinión correcto porque no era llegar y decir soluciones puras tener la razón como pasa en la cultura chilena o estoy de acuerdo contigo pero sigo pensando esto otro exactamente que es la conducta más nefasta de nuestra situación actual nosotros debiéramos ser capaces de si alguien tiene un punto de vista y da buenas razones nosotros el que escucha cambiar nuestra opinión y si no estamos satisfechos con las razones seguir insistiendo en que el otro produzca las buenas razones y estar en el desacuerdo hasta que se solucione el problema realmente ¿qué pasa en esta muestra o en esta medición que ustedes hicieron con temas valóricos como por ejemplo la píldora el día después? nosotros no estudiamos ese tema en particular pero en los focus groups colocamos otros temas de carácter por ejemplo político y se dan lo que se da en los adultos alta polarización alta polarización todas las o muchos de los resultados estaban también determinados por clase social por ejemplo no tanto por el tipo de universidad no tanto por el tipo de disciplina como lo dije hace un rato no obstante la determinante o variable más condicionadora de otros es el año o la cantidad de años en la universidad a mayor cantidad de años mayor desarrollo de la competencia argumentativa por otra parte nos dimos cuenta de lo siguiente también aplicamos test de pensamiento crítico vinculado a la competencia o práctica argumentativa uno tiende a pensar que la persona inteligente mujer o hombre va a tener una práctica argumentativa mejor y no es necesariamente así una persona inteligente puede dar una buena prueba matemática pero no saber verbalizar sus puntos de vista por lo tanto pareciera ser que el mayor predictor es la complejidad argumentativa en la capacidad de producir argumentos el que produce buenos argumentos es porque también es un pensador crítico no así ser pensador crítico no es sine qua non para ser complejo argumentativamente o robusto argumentativamente predice mejor la robusticidad o complejidad argumentativa si tuvieras que en esto de la política pública ficticia tuvieras que hacerle una recomendación a la ministra del piano o directamente a la presidenta Bachelet en que momento crees tu que en la educación y no solo en el ámbito de la educación cívica que hoy día se está instalando con bombos y petacas sino que en el currículum completo transversal nosotros debiéramos poner atención en la formación justamente de este espíritu crítico del debate del argumento hay cierta evidencia ya en ciencias de psicología psicología del razonamiento teoría de argumentación que un buen método pedagógico para aprender materias es generar discusión en el aula o derechamente crear metodologías de debate en el aula hay evidencia que demuestra que un joven o una joven que estudia clásicamente se mata estudiando un fin de semana para la prueba del lunes le va a ir mejor en la prueba del lunes que aquel que aprende en una sala de clases debatiendo la discusión el tema de la clase la historia le va a mejorar este pero lo que demuestra la evidencia es que pasado tres o cuatro meses el chico que estudió de forma memorística ni se acuerda del tema claro y no tiene opinión por eso lo que se busca es trabajar en base a competencia el aprender a hacer o no si puede llamarse así el que aprende a través de una metodología de debate vale decir que sopesa la opinión del otro hace revisión epistémica requiere ir a buscar nueva información a los seis siete meses no solo se acuerda del tema sino que se acuerda que fue cambiando de opinión y se fue robusteciendo su propia opinión y además se entrena en el hecho de que más adelante puede volver a cambiar de opinión porque otra cosa en nuestra cultura está mal visto o es digamos materia de bullying reírnos o encarar o reírnos de alguien que cambia de opinión por el contrario nosotros tendríamos poco consecuente no se les llama a algunos que hacen eso bueno depende del tipo de discusión claro pero si tú cambias de opinión porque ha hecho o ha generado un tiempo de reflexión sobre una materia bienvenida a tu cambio de opinión evidentemente porque ha generado un autoconocimiento un autoconocimiento pero también una eficacia de adaptarte al contexto por ejemplo a los demás ahora en estas dos estudiantes uno uno a través de la mnemotecnia no es cierto y otro a través del debate el debate yo creo que tiene una propiedad muy especial y muy positiva que es el aprendizaje significativo claro es decir ese cúmulo claro de búsqueda de investigación de indagación a partir de esa curiosidad no es cierto que va a enfrentar el debate hace que hagas propio en tu carne aquello que tú estás diciendo a diferencia de traspasar una información desde un texto a una pregunta en la prueba o sea hay un tránsito en el caso del debate en que tú te vas apropiando porque así es el debate o sea lo tienes que hacer tuyo tienes que convencer a los otros que es tuyo correcto y además generar la conducta de admitir que los demás tienen razón entonces claro porque yo estoy hablando ustedes podrán decir luego bueno Santibáñez habló en un nivel algo teórico pero ustedes pueden ver en entre líneas que yo estoy diciendo algo así como ponerse en el lugar del otro apósito el día la píldora el día después en el lugar de qué nos tenemos que poner en ese caso específico en el lugar de la mujer exactamente aborto entonces por dogmatismo ideológico o religioso somos incapaces de ponernos en el lugar del otro eso me refería que cuando hay temas valoricos de este tipo o ideológicos políticos hay un contexto que es tu posición personal sin embargo lo que tienes que significar en el debate es algo más que tu persona es que eso lo que mencionábamos antes de los comerciales es justamente el hecho de que nuestra sociedad hoy día no nos deja ponernos en el lugar del otro porque estamos mirándonos nosotros mismos nosotros somos como el eje central todo es lo que nosotros sentimos lo que nosotros pensamos pero no nos preocupamos de lo que le está pasando al otro o sea o sea hoy día lo vemos en el sector político claramente en qué sentido en el sentido de que muchos muchas personas que están en el en la arena política señalan que van a votar de una manera aun cuando piensan de otra que están votando en bloque porque hay una orden de partido sin embargo ellos tienen sus propios argumentos en principio eso es muchísimas gracias por el ejemplo porque ese es un ejemplo complicado se puede analizar de dos puntos de vista yo diría lo siguiente yo creo que el político tiene que ser capaz en ese caso en ese ejemplo ser capaz de explicar de mejor forma por qué el acuerdo político es más importante que el contenido de mi posición de partido es decir hay un valor o un metavalor en la en la en la en los acuerdos mire hace 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 unos días un 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 joven del del partido revolución democrática creo que jackson no salió del ministerio de educación como asesor importante diciendo mire los mayores enemigos de la presidenta bachelet están dentro de la nueva mayoría y dijo bueno de hecho dijo walker no lo sentí no lo estaba creando las noticias los periódicos a propósito de que ciertos políticos firmaron un programa de gobierno y luego una vez que está el gobierno funcionando y por lo tanto legislando en relación a ese programa están votando de otra forma entonces usted puede decir bueno el político tiene consistencia con sus valores la democracia cristiana vota en relación a los valores que animan su partido pero está rompiendo el acuerdo anterior que creo entonces por eso te digo es 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 una incapacidad del sistema político de comunicar el valor de los acuerdos claro hay una relación entre la ética y la moral ahí jaimito es que nos están avisando ya que se nos pasó el tiempo volando profesor agradecemos su participación en el programa con su libro ecología argumentativa universitaria del profesor cristian santibáñez para todos quienes lo puedan leer también aquí dentro de su propio libro hay sugerencias para las prácticas pedagógicas según lo que usted estaba mencionando recién así que tenemos regalitos profesor muy amable gracias si por supuesto regalamos libros porque es una buena medicina es el mejor regalo también tenemos un mouse de un pad mouse un pad mouse de tiendita de tristán que es la tienda online para los amantes de los animales si puede abrirlo son animales que están en peligro de extinción y es parte de una especie de acuerdo ecológico que tiene la tiendita de tristán el monito del monte el monito del monte ya donde pueden pedir sus productos en tiendita de tristán arroba gmail punto com en el twitter arroba tiendita de tristán también tenemos vino vino ah bueno ojale Jaime vino es que un buen debate no puede estar sin vino pero quieres que lea el libro o me tome el vinito pero ahí lo puede hacer o puede ser ambas cosas leyendo el libro tomándose el vino si abres si sacas el envase vamos a ver que artistas son artistas chilenos es de wine claro es la mezcla entre música y vino bueno si tú pones tu celular vas a ver que ahí está el código QR y puedes bajar la música a tu celular y mantienes entonces esa música de ese autor puedes escucharlo mientras compartas el vino excelente brillante agradezco gran emprendimiento ah la cava para que también puedas invitar a tus amigos pueden visitar la cava que está en seminario 65 ahí está la cava ahí está la cava puedo terminar con un comentario político si por favor primero que nada agradezco muchísimo la oportunidad de digamos dar cuenta de los hallazgos de esta investigación y yo soy firme partidario de la gratuidad de la educación por lo siguiente porque un político dirá determinada sensibilidad ideológica bueno que los países nórdicos por ejemplo que tuvieron por muchos años gratuidad están volviendo a cobrar pero nosotros queremos llegar a ser desarrollados saltándonos esos 50 años de gratuidad gracias profesor empecemos por el principio empecemos por el principio bueno nos quedó pendiente hay una conversación con Jaimito referente al tema de los periodistas que está ahí que arde así que lo dejamos para la próxima semana chiquillos un placer Carlita Iván Iván nos lo saludé de antes así que ahí está mostrando su dedito para nuestra cara Francisco un beso nos vemos este día tan frío tomense un cafecito estén todos juntitos una buena sopa y paz una buena sopa y piquitas ahí y un saludo a todos nuestros queridos auditores y gracias por acompañarnos buenas noches bueno una oportunidad magnífica única agradezco ojalá que todo que la ciencia digamos en general los estudios humanistas tengan siempre esta oportunidad de comunicar sus puntos de vista su hallazgo para tener un contacto más directo y que los productos bueno sirvan de alguna forma sean escuchados por una audiencia más amplia de modo que es algo me siento afortunado profesor donde lo pueden ubicar a usted me ubican en el centro de estudio de la argumentación de la facultad de psicología en la universidad de Igua Portales mi email es cristian.santibanes arroba udp.cl y los datos están en la página del centro teléfono etc y yo siempre respondo emails de inmediato Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens pecados y virtudes de la ciudad un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad